Una de las triatletas de nuestro país, de las mejores y sobre todo porque va a estar en el Mundial de Australia después de un gran desempeño en la carrera internacional de Ironman. Va a ser a partir de septiembre en la categoría de 30 a 34 años. Está entre las 16 mejores del mundo y si bien va a participar por primera vez y hacer experiencia, ¿quién le quita ilusión de quizás subirse al fondo? La única, fue increíble cuando te anuncian que clasificaste para el Mundial de Triatlón en Australia, con fecha y todo. No lo podés creer al principio, pero bueno, después sí, es una oportunidad única, no podés dejar pasar y bueno, hay que aprovechar e ir. Para aquel que no conoce, ¿cómo llega esta posibilidad? Porque son dos vallenses y vos vas a ser uno de esos dos vallenses. Claro, bien. Esta posibilidad llega así. La firma Ironman organiza triatlones por todo el mundo, 29 países, y en cada carrera hay plazas, la posibilidad, digamos, de obtener un cupo para ir al Mundial. Y vas obteniendo en función de la clasificación por categoría. En mi categoría había una sola vacante y bueno, y la gané yo para ir. Y en el otro caso, el otro chico de Bahía que viaja, también lo obtuvo, pero en la fecha que sí son puntas del este. ¿Estás en el momento justo para ir al Mundial? Bueno, fue algo que me sorprendió en realidad, porque como decías vos, uno es amateur, participa de estas actividades por hobby, por una actividad física, por hacer alguna actividad y sorprende, pero sí. ¿Duele quizás que uno, más allá de que va a representar al país, tenga que poner la plata del propio bolsillo? ¿Estaría bueno que un poco lo sigan a este deporte y lo puedan aportar desde alguna organización, de alguna asociación? Y es un deporte difícil, digamos, de poder solventar a través de conseguir sponsors o empresas. Pero bueno, como te digo, uno hace el esfuerzo, el sacrificio de entrenar, de prepararse y de alguna manera, digamos, estamos buscando para ir. Contame la competencia, ¿cuántos kilómetros son? ¿Cuánto es el entrenamiento que tenés que darle? Bien, la distancia de medio Ironman son 1.900 metros de nado, 90 kilómetros en bici y 21 corriendo. Y semanalmente te lleva, yo trato de hacer 3 estímulos semanales de cada disciplina, a veces se complica por cuestiones laborales o de la vida de uno mismo, y lleva alrededor entre 12 y 14 horas semanales de preparación. Bueno, y ahora me imagino que estás mirando videos por todos lados para ver de qué es el trato mundial, cómo es palpitarlo. Claro, sí, motiva. Lo primero que miré, el lugar donde era, que es un lugar precioso, que nunca había ido a Australia tampoco. Y después sí, mirás videos, mirás videos de presentación de la firma, de eventos anteriores, y es enorme. Vamos a ser 2.500 corredores.